Esta semana quiero traerles un tema que es muy pero muy interesante para su salud como siempre y para su bienestar. Estaremos hablando de la inflamación, pero no solamente de la inflamación así como tal, sino que la inflamación crónica, o sea, algo que usted necesita saber. Así que los espero en la próxima semana aquí como siempre en Bienestar Único a las 9 de la noche el martes a través de OVM Radio La Primera. Los espero. Gracias. Gracias.